hola cómo están qué tal nuevamente aquí estoy presentándoles un nuevo vídeo estoy exactamente en la plaza de armas de Pau Carpata como ustedes pueden ver acá les voy a mostrar este por recomendación de una suscriptora que me ha dicho en uno de sus comentarios que visite la repa de Pau Carpata por eso estoy aquí en la plaza de armas para poder mostrarles cómo es esta repa de Pau Carpata bueno le voy a mostrar cómo es esta repa estamos exactamente en Pau Carpata en la ciudad de Arequipa como ustedes pueden ver ahí está el místico majestuoso y vigilante aquí está un toro un toro negro fuerte que representa también a la tradición arequipeña ahí al fondo podemos ver una parroquia o iglesia de Pau Carpata vamos a ir a visitar la repa de Pau Carpata qué bonito lugar que juegan fútbol bueno bajamos y nos vamos hacia la izquierda y a la izquierda para poder llegar a la repa de Pau Carpata cuenta la leyenda dice que los chicos o los niños de esa época aquí y acá en Arequipa este venía acá a la piscina no entre comillas acá la repa de Pau Carpata aquí es un lugar rústico se podría decir ustedes pueden ver acá yo lo voy a mostrar ya es un lugar rústico donde hay este materiales de construcción es una época que se podría decir que que fue de antaño no de anteriormente los niños venían a este a la piscina a nadar a tirarse de acá como si fuera realmente una piscina pero está construida como si fuera una piscina pero no es una piscina no lo es es solamente allá vienen dos personas ahí solamente es es un es una es como un estanque de agua para regadíos hay como ustedes pueden ver acá ese es el estanque ese yo he visto que esto de ese estanque de aquí ese ese túnel sale por el otro lado pero en realidad no se me cae el solar en realidad parece una piscina acá han dejado su su como se llama su su toalla no es tendrá una profundidad se podría decir de de cuánto de bueno una profundidad de un metro veinte desde el piso pero el agua será un cuanto unos 60 centímetros por lo menos allá vienen dos personas este es un lugar rústico se puede decir miren es un lugar rústico hay inclusive acá hay materiales de construcción son andenes acá de pacoarpata arriba de ahí yo venía yo casi parecido se puede decir como si fuera este el escenario no como si fuera la boca del sapo pero es este es este la red se llama la repa de pacoarpata un bonito lugar es rústico bueno eso será todo muchas gracias por ver el vídeo de la pasa de armas de pacoarpata aquí es cerca será un kilómetro por lo menos bueno han pasado las personas siempre hay que cuidarse bueno eso sería todo muchas gracias por ver el vídeo de suscribirse y activa la campana para que te puedan llegar más vídeos como este siempre a veces me tomo una foto bueno siempre me tomo una foto bueno sería todo muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra oportunidad saludos 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 chau